No, 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 no. Ordenó reabrir las paritarias, es decir, ordenó que sigan las negociaciones salariales. Este fallo, que fue recibido de muy buena forma por este conjunto de sindicatos que unificaron acciones para pedir audiencias para que se escuchen sus reclamos, insólitamente no fue apoyado por un puñado de dirigentes sindicales que ellos sí habían aceptado una oferta salarial irrisoria del 12% frente a una inflación anual que está superando el 40%. Entre estos dirigentes sindicales se encuentra Carlos Quintana, dirigente de UPCN, y particularmente el titular de la Federación de Gremios Estatales, Julio Castro, secretario general del SOSBA, del Gremio de Obras Sanitarias. Y esto, la figura de Castro es central para entender cómo, qué fue lo que realmente se negoció en estas paritarias, porque lo que se está comentando en los pasillos de La Plata es que Obras Sanitarias estaría ya arreglando un nuevo negocio con la privatización del agua a través de una empresa israelí, Mekorot. Y en esto tenemos que recordar que APSA, a través de dos empresas tercerizadas, Graal Saneamientos y la firma 5 de septiembre, tienen prácticamente el control operativo de la empresa APSA, del servicio de agua. Estas empresas datan del año 2002, se han quedado con el control del negocio del agua del año 2002, y a través ahora de esta asociación con esta empresa israelí, que tendría el visto bueno para quedarse con la construcción de una planta potabilizadora en Punta Lara, que significaría la privatización del recurso hídrico, a cambio de este negocio, el sindicato habría avalado esta oferta irrisoria del 12%.